Miren quien lo pensaría El muchacho se fue pa' arriba Le sobran las calidades Mariana librado andando en la patrulla Las ganas de superarme Por las noches me perturban Sigo siendo el mismo Solo que cambia los planes Y los medios zumban Y de repente nos vamos de rumba Porque hoy se puede hacer lo que me gusta Los doble caras me caen en la punta Y lo peor del caso es que de esos abundan Me mueré Si tú no estás Véngase pa' acá Mi mamá Véngase márquame en mi celular Te quiero acariciar Y tú te lo rozas Así nomás con panetón pa' que sepan viejo Ya si suena la doble P viejo Jálese la cariño Todo le he aprendido al viejo De enfermes con su bandera Prohibido decir su nombre Le da la vuelta al mundo Y el suyo te espero Siento el peligro Y la clave que se enfunda No digo el nombre Por si se preguntan Uno de Bubac Y me voy a prender De varias la libra Donde ando en la patrulla Me mueré Me muero Y si tú no estás Véngase pa' acá Mi nena mamá Llámame, márcame en mi celular Te quiero acariciar Y tu pelo no da Ah, ah, ah Música Música